Música Nosotros los pintamos con la intención primordial de es una alerta de seguridad para que la gente lo evada y no caiga y con la intención de que los gobiernos se fijen en lo que estamos haciendo y los empujemos un poco más a que tomen acción y aunque sea los rellenen por el momento en lo que vienen con su plan de hacer las carreteras nuevas. Música 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 Música